Hola amigas, qué bueno que estés por aquí. En términos de tendencias de color de cabello, siempre hay una variedad de estilos populares en cada temporada. Aquí te muestro algunos de los colores de cabello que están de moda en estos tiempos. 1. Rubio cálido o bronde. El rubio cálido que combina tonos rubios con matices dorados y miel sigue siendo una opción popular. También está en tendencia el bronde, que es una mezcla sutil de rubio y castaño, creando un tono intermedio que es natural y favorecedor para muchas tonalidades de piel. 2. Tonalidades rojizas. Los tonos rojizos desde el cobre hasta el rojo intenso están en alza. Estos colores de cabello pueden añadir calidez y profundidad y son una opción llamativa y audaz para aquellos que buscan un cambio de imagen. 3. Moreno chocolate. Los tonos de moreno chocolate son una opción elegante y clásica que nunca pasa de moda. Este color de cabello es rico y oscuro, con tonos cálidos que pueden realzar la tez y añadir brillo al cabello. 4. Rubio platino o ice blonde. Para aquellos que buscan un cambio más drástico, el rubio platino o ice blonde sigue siendo una opción popular. Este tono de rubio ultra claro puede ser deslumbrante y llamativo y es perfecto para quienes desean destacarse. 5. Mechas balayash o baby lights. Las técnicas de coloración como el balayash y las baby lights siguen siendo tendencia. Estas técnicas de coloración crean un efecto degradado y natural añadiendo dimensión y luminosidad al cabello sin necesidad de mantener un mantenimiento constante. 6. Tonalidades fantasía. Para aquellos que buscan un look más creativo y expresivo, las tonalidades fantasía como el rosa, el azul o el morado siguen siendo populares. Estos colores de cabello pueden ser una forma divertida de experimentar con tu estilo y personalidad. Recuerda que lo más importante es elegir un color de cabello que te haga sentir seguro y cómodo. Siempre es una buena idea consultar con un estilista profesional para obtener recomendaciones personalizadas y asegurarte de que el color elegido complemente tu tono de piel y estilo personal. Diviértete experimentando con diferentes colores y descubre el que mejor te queda. ¡Gracias! ¡Gracias!